Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno en el Señor Jesús. Que se derramen muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, especialmente la paz y la fortaleza. Tenemos muchos retos todos los días, pero recordemos que Dios desea que nosotros, en su nombre, pensamos esos gigantes para que demos testimonio de cómo el mal puede ser derrotado por el bien. Con esa convicción, los santos se levantaban cada día motivados a seguir perseverantes en sus labores y misiones, haciendo todo con alegría y sin preocuparse tanto por los resultados. Oremos junto a los santos que hoy, 6 de febrero, nos recuerda a la iglesia para aprender de su testimonio. Ellos son San Amando de Maastricht, obispo Santa Dorotea de Alejandría, virgen y mártir Hoy, la iglesia católica recuerda un grupo conocido como los 26 mártires de Japón, mártires que fueron ejecutados por haber anunciado a Cristo en el Japón del siglo XVI. Ellos son San Pablo Miki y sus compañeros mártires. Este grupo estaba integrado por 3 jesuitas y 23 franciscanos, 6 de ellos religiosos y el resto laicos. El grupo estaba encabezado por el padre Pablo Miki era oriundo de Japón. Nació en 1566 en el seno de una familia aristocrática. Fue bautizado a los 5 años con el nombre de Paulo o Paulo. Poco después empezó su formación con los jesuitas y al hacerse adulto se integró a la compañía de Jesús. La falta de obispo hizo que su deseo de ordenarse sacerdote se hiciese esperar, lo cual no impidió su apostolado entre las gentes. Como buen sacerdote, se convirtió en un buen predicador, evangelizador de su pueblo. En el año 1549, el gran misionero jesuita San Francisco Javier llegó al Japón y convirtió a muchos paganos. Ya en el año 1597 había unos 300.000 cristianos en aquel país. Hacia finales del siglo XVI, la persecución contra los cristianos recrudeció debido a las tensiones culturales y religiosas que en el avance del cristianismo estaba produciendo entre los japoneses. Muchos europeos que habitaban las islas huyeron. Sin embargo, la mayoría de misioneros, en vez de huir, permanecían al lado del pueblo de Dios, asistiéndolos en sus necesidades espirituales y materiales. Y llegó al gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso, que en su deseo de invadir Corea, cambió su benevolencia hacia los cristianos y ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón en el término de seis meses. Toyotomi de Yoshi, Shogun de Kyoto, dio la orden para capturar a Pablo Miki y otros 25 cristianos. Murieron en este día en Nagasaki tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos católicos japoneses, que eran catequistas y se habían hecho terciarios franciscanos. Los mártires jesuitas fueron San Pablo Miki, un japonés de familia de la clase alta social, hijo de un capitán del ejército y muy buen predicador, San Juan Goto y Santiago Kisai, dos hermanos adjutores jesuitas. Los franciscanos eran San Felipe de Jesús, un mexicano que había ido a misionar a Asia, San Gonzalo García, que era de la India, San Francisco Blanco, San Pedro Bautista, que era superior de los franciscanos en Japón, y San Francisco de San Miguel. Entre los laicos estaban un soldado, San Cayo Francisco, un médico, San Francisco de Miaco, un coreano, San León Karasuma, y tres muchachos que ayudaban a misa a los sacerdotes, los niños, San Luis Ibaraki, de 11 años, San Antonio de Imán, de 13 años, y San Tomás Kosaki de 14, cuyo padre fue también martirizado. Las autoridades del shogunato los condenaron a muerte. La modalidad elegida fue la crucifixión, muerte considerada deshonrosa, que no llegaría sin pasar antes por una prolongada tortura. Antes de la ejecución, a manera de aleccionamiento y escarnio, los prisioneros serían obligados a caminar alrededor de mil kilómetros, desde Kioto hasta Nagasaki, la ciudad más evangelizada de Japón por aquel entonces. Antes de partir, los hombres del shogun le cortaron la oreja izquierda a los 26 condenados, y así ensangrentados, fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en pueblo, durante un mes, para escarmentar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos. Se les ató luego con cuerdas y cadenas en piernas y brazos. Además, a cada uno se le sujetó al cuello mediante una argolla de hierro, uno de los maderos con el que sería crucificado. Era el 5 de febrero de 1597. Rumbo a la muerte, el grupo de cristianos oraba y entonaba cantos a Dios. Al llegar a Nagasaki, sus captores dispusieron todo para la ejecución. Los laicos del grupo pudieron confesarse con los sacerdotes y estos entre ellos. Cuando todo estuvo listo, los religiosos fueron crucificados. Entre una cruz y otra había una distancia de un metro y medio. Entonces, en su agonía, San Pablo Miki inició su último sermón. Llegado a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro pues, hermanos, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana. ¡Ser católico! Testigos de su martirio y de su muerte lo relatan de la siguiente manera. Una vez crucificados, era admirable ver el fervor y la paciencia de todos. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y la salvación de las almas. El padre Pedro estaba inmóvil, con los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba salmos en acción de gracias a la bondad de Dios. Y entre frase y frase iba repitiendo aquella oración del Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hermano Gonzalo rezaba fervorosamente el Padre Nuestro y el Ave María. Mi Señor Jesucristo me enseñó con su palabra y su buen ejemplo a perdonar a los que nos han ofendido. Yo declaro que perdono al Jefe de la Nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a este martirio. Y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. En los rostros endurecidos de los mártires se apreciaba también una gran paz y una serena calma. Finalmente, los verdugos sacaron sus lanzas y traspasaron dos veces con ellas a cada uno de los crucificados. San Pablo Miki y sus compañeros fueron canonizados por el Papa Pío IX en 1862. En la misma ceremonia fue canonizado el hermano Miguel de los Santos perteneciente a la Orden de la Santísima Trinidad. En medio de tantas distracciones y tentaciones para que abandonemos la fe pidamos a Dios que podamos conservarla siempre. Oh Dios, fortaleza de todos los santos que has llamado a San Pablo Miki y a sus compañeros a la vida eterna por medio de la cruz. Concégenlas por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Amén. Dar la vida por Cristo era un enorme desafío para estos mártires del Japón y lo vivieron con total entrega. Nos enseña el Papa Francisco que los males de nuestro mundo no debieran ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. Siempre que Dios permite que vivamos situaciones difíciles lo hace con la expectativa que saquemos de esta situación el mayor provecho espiritual posible. Eso implica crecer, superar lo que estamos acostumbrados a hacer por realizar algo que supera lo que en el momento no sabíamos si lo podíamos lograr. Como el deportista que va superando su récord. En cuestiones de fe nuestro récord es la santidad. Por ello, sabiendo que el cielo no tiene límite no le pongamos límites a nuestra fe y mucho menos a los frutos que podemos dar a causa de la poderosa gracia de Dios. No nos limitemos en nuestro crecimiento espiritual. Para Dios no hay nada imposible y hace posible para nosotros lo que no podemos alcanzar. Entonces, no tengamos miedo de ser santos. San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por nosotros. San Pablo Miki La mosca San Pablo Miki Me